qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo hoy nos encontramos en activa guatemala para quienes ya reconocieron el arco porque si usted viene a guatemala y no viene por acá no vino realmente aquí ya nos tomamos fotitos hicimos algunos vídeos para el instagram y todo en este vídeo ahorita vamos a estar recorriendo la antigua temala vamos a tomar vamos a hacer un blog visitando lugares a ver si podemos comer algo típico del sector bueno creo que una de las ciudades más turísticas de aquí de antigua de guatemala en sí de todo el país hay muchos sectores muchas atracciones está jovitenango está altamira hay muchos lugares muy muy bonito el frío ahorita está pero terrible creo que estamos más o menos a 15 grados y no estoy mal y bueno detrás mío el arco de santa catalina les cuento un dato interesante de este lado se encontraba un antiguo convento que en algún momento llegó a crecer tanto que mandaron a hacer el arco para que hiciera conexión con este otro lado de este terreno porque porque en esos tiempos no se permitía que las monjas se vieran ni vieran ellas hacia afuera ni ellas tampoco alguien la viera de igual manera entonces se mandó a construir este arco en el cual ella se querían pasar a la otra sección del edificio entonces utilizaban el arco de que nosotros vemos aquí de lo que más se ha mantenido antes de que ocurrían los terremotos que sucedieron aquí bueno si ustedes ven de este lado está bastante bastante destruido y es lo que se ha mantenido lógicamente se ha construido se ha remodelado y es lo que se ha mantenido esto es icónico de antigua guatemala así que espero que nos acompañe vamos a visitar vamos a ver el parque y otro lugarcito de aquí antigua y quédense fíjense que aquí cerca del arco bueno como quien dice en la parte de las ruinas esta es la represalización creo que el crucifijo de azul entonces está muy bonito realmente aquí no sé si se puede entrar uno pero me parece que en algún momento sí son los que no sé exactamente ahorita es bueno bien temprano bueno son las ocho las ocho de la mañana exactamente y hay algunos locales abiertos y aquí estamos caminando con la gorda estamos en antigua guatemala comentaba para quienes vienen por aquí por antiguo guatemala y vienen en carro vénganse bien bien temprano y aquí les venden unos tickets realmente te puedes aparcar en toda la ciudad lo veía la calle hay una excepción por supuesto en la parte donde hay líneas rojas bueno ellos te lo explican para que no se pierda te explican y te van diciendo mire no se puede aparcar aquí entonces la parte roja no se puede aparcar y el ticket es bueno a esta fecha nos costó 20 que sale y realmente es bastante accesible paz a pesar de ser una ciudad turística no es nada 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 caro ahí andan los oficiales municipales hay que te ayudan con toda la información incluso te dan información donde queda cada local y está súper fácil entonces ahorita nos encontramos aquí en la iglesia convento la merced verdad también icónica lógicamente de antiguo está muy bonita instalador y también está haciendo tratos ahí para ir a hobby y eso sería qué bonito qué bonito aquí estamos en la merced la iglesia de la merced miren qué detalles me encanta bueno esta es parte de la cultura del ser humano y ver los que han sido capaces de construir con tanto detalle eso me gusta bastante me encanta decirme cómo se ve ese realce de los detalles en blanco es belleza está muy bonito los que les mencionaba hay muchísimas muchísimas iglesias esta como ven es una de las que han sobrevivido a los terremotos y son estructuras son solo las ruinas que han quedado después de los terremotos ahorita estamos caminando hacia el parque y bueno hacia la plaza central le dicen para ser más específico el otro que vimos yo dije ah no es un parque no este se llama la merced pero no es un parque entonces entonces lugares así han quedado en la arena como en este que fue un igual manera una iglesia ahora y nosotros vamos ahorita hacia allá donde está la plaza central bueno creo que ya llegamos al parque central fíjense que quiero mencionarles algo que bueno de las tomas que hice con el drone incluso las fotos que tomamos no se divisa bien el volcán que debería verse normalmente en los paisajes pero ahorita exactamente está lleno lleno de nubes es el volcán que se divisa por lo general en las postales del arco de que donde tomamos los vídeos ahorita ahorita estamos en la plaza central o parque central para que más o menos entendamos la idea de dónde nos encontramos ahorita esta es una ciudad exageradamente turística hay gente de todos lados del mundo y hay incluso nacionales de honduras nicaragua colombia para ver de lo que poco que yo he percibido esa es la cantidad de personas que he visto hay un poquito de basura ahí pero bueno eso creo que es un poco difícil de erradicar por aquel lado tenemos la iglesia de esta plaza central y hay algunos otros edificios muy bonitos muy conservador esta ciudad y como su nombre lo dice antigua guatemala pues los edificios son de hace un par de siglos atrás unos 200 años o más y es lo que hay sobre las muchachas ahí me encanta que ellas mantienen su cultura hablan un idioma específico y pues cachiquel me dijo ella cachiquel se llamaba su idioma verdad ok bien les comentaba sobre el atol de haba y podría compararlo yo con él bueno realmente no sé no sé cómo explicarlo pero está muy rico tiene buen sabor parece pinol podría compararlo con pinol pero no es igual similar pero no igual igual me sirvieron arroz con chocolate por aquí y el tamalito el tamalito de queso que le dejé a la borda aquí porque me gustó y quería probar algo similar bueno lo puedo encontrar aquí económico igual me costó cinco quetzales cada uno estamos andan rondando entre 15 y 17 lempiras más o menos y ahí está señor desde la plaza central en antiguo guatemala por ahí anda la gorda dándole semillas a las palomas hay muchas palomas por aquí volando qué bonito ahí está el volcán ya como ya hay un poquito de sol ya se está despejando pero exactamente esta toma es perfecta bello bello volcán pues aquí le puedo dejar el vídeo de este pequeño recorrido que hicimos por antiguo guatemala y denle mucho amor por favor compartanlo y gracias por ver el vídeo y apoyarnos siempre un like ahí me decís que yo vendía a honduras y que yo vendía a guatemala y ahí estamos gracias por ver el vídeo cuídense bye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.